Vamos a preguntárselo ya mismo a Pablo Salinas, que es politólogo y que ha hecho un informe, una investigación sobre este tema. Pablo Salinas, Néstor Sula, ¿cómo estás? Hola, Néstor, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, estaba viendo aquí un informe que has hecho vos, que dice que son días de gobierno 179 funcionarios fuera o afuera, como dice el presidente, 42. O sea, uno y medio por semana. Uno cada cuatro días de gestión. Exactamente. Y bueno, ayer viernes pasó el 43. En 180 días de gobierno, 43, que no modifica esa cuenta, pero habla, como muy bien decías en la introducción, recordemos a quienes nos están escuchando que son funcionarios que eligió este gobierno, no es que venían heredados del gobierno anterior. Es lo que se denomina la planta política. Bueno, 43 funcionarios en menos de seis meses de gestión, contando dentro de esos funcionarios, por supuesto, el jefe de gabinete de ministros, un ministro de infraestructura, al titular de la agencia de inteligencia. Bueno, da la pauta en un acto objetivo de que, bueno, no es solo a veces quien gobierna, sino el equipo que lo rodea, ¿no? Porque uno no puede saber de todo. El presidente no puede ser ministro de salud, ministro de ecología, etcétera. Tiene que tener un cuerpo de funcionarios que lo rodea. Si hay tanta rotación, habla un poco de una impericia que debería encender alguna luz de alarma. Ahora, a la cabeza de estos despidos, el jefe de gabinete, ¿no? El, digamos, el más importante de los ministros, casi. Es el ministro coordinador, según la reforma constitucional que este año cumple seis años de modificada. Es el ministro que coordina al resto del gabinete. Es casi como la mano derecha, o literalmente la mano derecha de un presidente. Bueno, si en menos de seis meses se va en una forma poco clara, porque no tenemos muy claro todavía el motivo por el cual él se ha ido. Porque una cosa es que se vaya un funcionario por un escándalo muy visible o de corrupción o de una falla de gestión. Y otra es que no sabemos el motivo, que de un día para el otro entró en un cono de sombra y lo echaron. Sí. Primero, no le conocíamos la voz, casi. Segundo, se fue sospechado de espionaje, de espía, porque junto con él se va el titular de la SIDE, de la AFI. Sí, de la SIDE, correcto. Claro, que era un hombre cercano a él, o sea que los dos se fueron sospechados o porque no le fue bien, no tuvieron la capacidad para ejercer el cargo, o eran espías y espiaban a sus colegas de gabinete. Esta también la sospecha, ¿no? Sí, y cualquiera de esas circunstancias que vos nombrás es grave. Claro. Claro, totalmente. Totalmente. Encabeza el ranking de despidos Capital Humano con 14 funcionarios despedidos, entre ellos uno de los viceministros, digamos. El virtual viceministro, el encargado además de ocuparse de un tema central en Argentina, que es todo lo que es la asistencia estatal en relación a la alimentación, porque era el secretario de Niñez y Adolescencia, un secretario importante. Y bueno, lo echan también. Tampoco terminamos de tener claro los motivos finales, porque queda todo a medio camino. Y algo malo para el gobierno de Milley, que empiezan también sospechas de corrupción. Claro. Que eso no es, que empieza a ser, empieza como una metáfora marítima, digamos. Es como que pega abajo de la línea de flotación del barco. Porque están los raggers, estos que no se sabe si son raggers ñoquis, está la organización de estados iberoamericanos en el medio con contratos, con cosas medio turbias, que nadie termina de aclarar del todo bien, que te le explican los medios con algún poco de información que tienen y algún poco de información que nos falta. ¿No es cierto? Sí. Todo en zona gris. Todo en una zona gris que es bastante sospechosa y que como ciudadanos nos debería empezar a llamar la atención. Claro. Ahora hay un dato acá que me llama la atención y que yo no tenía muy presente. ¿Hubo siete despidos en economía? ¿Son importantes los que se fueron de economía? No son la primera línea, fueron todos de secretario para abajo, pero es el segundo ministerio en cantidad de despedidos, bueno, luego de Capital Humano, que se lleva un tercio de los despedidos totales. Claro, claro. Ahora, ¿qué lectura política haces vos de tanto movimiento en un gabinete nuevo? La primera lectura política es, convengamos que es un gobierno que ha sido votado y elegido justamente porque es nuevo y no tiene miembros de la casta, como dice el presidente, ¿no? En ese sentido, bueno, uno podría decir está bien, pero la democracia y las instituciones funcionan con reglas claras y esto es lo que no está ocurriendo en este gobierno en definitiva. Y hay que tener gente que entienda cómo se gobierna y cómo son las instituciones. Ese es el punto. Y eso es lo que a uno le preocupa en términos ciudadanos. Y acá no, esto no es para generar dramatismo ni ningún tipo de posicionamiento ideológico, esto es un dato objetivo. Ahora, estos datos, toda esta información, ¿hacen a un gobierno políticamente débil? Empiezan a definir un gobierno débil, empiezan a definir un gobierno que tiene muy poca rotación de funcionarios, el círculo del presidente es muy pequeño, su primer círculo de confianza es muy escaso, para gobernar el destino de 46 millones de argentinos. Entonces, uno no, es, vos lo decías también en la introducción, la verdad que no debutó ningún gobierno con esta cantidad de funcionarios echados. Es muy grande, realmente, cuando yo empecé a sacar la cuenta era porque es un dato anómalo. Y ese dato anómalo, cuando yo empecé a sacar la cuenta, era de seis funcionarios, perdóname, un funcionario cada seis días, y ahora es uno cada cuatro. No solo no se mejoró, sino que se empeoró esa situación. Bueno. Van empeorando el promedio. Van empeorando, lamentablemente, el promedio, y digo lamentablemente porque está el gobierno de Argentina detrás de eso. Claro. Ahora, te llevo a otro dato político, ya que sos analista o politólogo. ¿Ha caído muy mal en el Congreso esto de degenerados fiscales? Sí. ¿Hay una movida fuerte en diputados? Hay conversaciones, no definiciones, que puede llegar a que diputados rechacen el DNU, que el Senado rechace también ley bases y paquete fiscal. Es decir, ha generado una movida importante el de degenerados fiscales, que ya los insultos no son más gratis no son más gratis para el presidente, puede ser que estemos en el momento en el que los insultos dejen de ser gratis. Puede ser que estemos en ese momento, hay que ver, estos son los primeros días del nuevo jefe de gabinete, que viene a ser ministro del interior, y que es un poco el traductor con la casta hacia mi ley. Sí, sí. Entonces, tenemos que ver cómo son esos primeros pasos, pero la primera recomendación que debería hacerle a alguien que esté trabajando con el presidente es dejar de atacar a la institución que más necesitas en este momento, que es el Congreso. Básicamente. Porque no tenés votada la ley bases, por un lado, y por otro lado porque tenés un DNU que está a mitad de ser rechazado completamente por el Congreso. Con lo cual se queda sin herramientas para sus planes, digamos. Sean buenos o malos, ¿no? Esos son sus planes. El DNU y la ley bases. Se quedan sin herramientas. Se quedan sin herramientas para sus planes y ponen en riesgo a... Nosotros nunca nos olvidemos que Argentina es un país profundamente endeudado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el FMI y los acreedores privados exigen cierta estabilidad política. Ya sea para invertir como para poder cobrar sus deudas. Si hay un gobierno que no es capaz en seis meses de sacar la ley que necesita para su programa de gobierno, y cuya ley fundamental, que fue un decreto de necesidad y urgencia, de muchísima extensión, con muchos temas muy diversos adentro, con la posibilidad no solo de que la Cámara de Diputados la rechace, sino que la Corte Suprema de Justicia haga lo propio, no es la mejor señal de quienes nos están viendo, ya sea porque quieren cobrar su deuda, porque eventualmente están decidiendo una inversión en nuestro territorio. Entonces, vuelvo a repetir, para el presidente, más allá de la estrategia discursiva que fue muy buena en la campaña, no es... O sea, la comunicación de campaña no es lo mismo que la comunicación de gobierno. Mi ley es como que sigue con el chip de lo que es la comunicación de campaña, pero ya va a seis meses de presidente. Y eso en algún momento se agota. Y a mí me hace pensar esta situación con Capital Humano, en donde todo esto que está saliendo a la luz va en lo que decía la línea de flotación del principal argumento político, que es ir en contra de la casa y en corta los privilegios de la corrupción. Y estamos viendo eventualmente casos de corrupción, para definir a la justicia, por supuesto, pero la sospecha está. Bueno, es como para tomarlo en serio, es como para, en términos futbolísticos, para jugar pelota y reordenar. Levantar la cabeza y ver a dónde ir al centro. Exactamente. Bueno, Pablo Salinas, politólogo, muchísimas gracias y buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Igualmente para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.